Yo soy Carlos Arteaga, el sobreviviente del Amazonas, el hombre que cayó en una avioneta en el corazón de la selva del Amazonas y duré 11 noches, 11 días, destrozado. No tenía una pierna. En el momento que el avión cayó, la pierna se desintegró, se destrozó. Salieron los huesos para los lados, todas las venas se cortaron y se botó toda la sangre, se regó la sangre. El brazo derecho se destruyó, esta mano se abrió, esto se cortó, se me fue un pedazo de cabeza. Pero allí en la selva, en el corazón de la selva del Amazonas, en medio de 5 cadáveres, a los 7 días los cadáveres se explotaron. Ya no eran cadáveres, eran masas de gusanos. Allí en ese lugar se me apareció el Dios de la Biblia. La Biblia dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie irá al cielo al menos que sea por él. La palabra del Señor nos dice, en el libro de Juan 3, 16, dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hacía 14 años que yo había creído en Cristo Jesús como el único camino, la verdad y la vida. Y hoy le estoy gritando al mundo entero que yo soy una señal para el mundo, una señal de que hay un Dios real. Nadie puede vivir 11 noches, 11 días, con el cráneo abierto, sin una pierna, con un brazo destrozado, en la inclemencia del tiempo, con los tigres, las arañas, las panteras negras, los cien pies, el terror nocturno, el plaguedo tan terrible que había allí. Allí me cayó toda cantidad de gusanos en la cabeza, en la mano, en la pierna, por todos lados, con una camisa bañada en sangre. Dos gusanos crecieron en mi cabeza, que botaban por aquí una sanguaza fea, una sangre podrida. Ver como mi cuerpo destrozado, mi cuerpo vuelto una porquería, si se pudiera decir así, porque esto estaba verdaderamente horrible, yo estaba podrido, en medio de 5 cadáveres, con toda la cantidad de moscas que volaban. Pero allí, como les vuelvo a repetir, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, estuvo Jesucristo directamente cuidándome. Me envió, escuche esto, querido amigo, querido hermano, el día 7 en la noche se me apareció un ángel que me dio comida. El día 8 apareció otro ángel que me dio comida. No solamente funcionó en los tiempos de Elías, que le llevaron comida a los cuervos. No solamente fue en el tiempo de Daniel, que bajó el ángel y lo cuidó de los leones. No, el Dios del universo no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Estuve hospitalizado en Caracas, en el hospital Pérez Carreño. A los 9 meses salí, y desde que salí, no he dejado de gritarle al mundo entero de que hay un Dios real. Le invito, querido amigo, para que usted siga viendo el canal YouTube. Aquí, el canal de Carlos Arteaga, el sobreviviente de la Amazona. Así que yo les bendigo, bendigo su vida. Y si usted necesita una oración, pues estaremos por allí, trayéndole una palabra, trayéndole una bendición especial, para que usted siga creciendo y creyendo de que Cristo volverá un día, por una iglesia que le espera sin mancha y sin arruga. Le bendigo en esta hora, y que la gracia y la paz del Dios eterno reine sobre su vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!